En los últimos 10 a 15 años, en lo que respecta a los mercados financieros, lo hemos tenido bastante fácil. Las ganancias del S&P 500, índice estándar y PORS 500 se han duplicado aproximadamente y el precio se ha triplicado. Tenemos la tasa más alta de fondos federales. Lo que está sucediendo en este momento era solo un 2.5%, por lo que ha sido un buen momento para las empresas y los inversores. Ha sido fácil acceder al dinero, lo que ha facilitado que las empresas amplíen las valoraciones para crecer y los inversores ganen dinero. Si quieres convertirte en un inversor rentable o te gusta conocer cómo invierten los expertos, probablemente este video te interese. Quédate hoy porque analizaremos la mayor oportunidad de inversión de su vida. A finales de 2019, parecía que todo lo que compraba se estaba duplicando rápidamente. Pero luego, por supuesto, la burbuja estalló, la pandemia sumió al mundo en el caos. Las empresas cerraron y los mercados financieros colapsaron. La recesión fue larga y oscura, y el mundo de las inversiones se puso de rodillas. Sí, en realidad, los bancos del mundo intervinieron con billones de dólares impresos. Se los dieron a empresas y consumidores y simplemente patearon la lata por el camino. Pero ahora, nos hemos puesto al día con la lata y con una inflación básicamente de 40 años. El juego de imprimir dinero para salvarnos ya no puede funcionar. La Reserva Federal, como hemos visto, ahora ha estado aumentando las tasas de interés, restringiendo drásticamente la capacidad de los ciudadanos y las empresas para acceder al dinero, lo que frena la economía. Y para poner las cosas a la ligera, ha causado un poco de dolor de cabeza a los mercados financieros. Las criptomonedas han sido destruidas. Las bienes raíces están cayendo. Ahora, finalmente está aquí, pero a pesar de todo lo que sucedió hasta ahora y todo lo que sucederá durante el próximo año o dos, este podría ser el mejor momento de toda su vida para salir adelante y construir su riqueza. Así que hablemos de por qué ahora es un momento de gran oportunidad y cómo puedes usarla para tu beneficio. La gente extranjera no debería tener calcetines, porque simplemente se molestan demasiado con las fluctuaciones de precios. Si vas a hacer cosas tontas porque tus acciones bajan, no deberías tener acciones en absoluto. Hay mucha psicología en invertir mucho más de lo que la gente se da cuenta. Por supuesto, la idea simple de invertir es comprar barato y vender caro. Pero en realidad, la mayoría de la gente hace exactamente lo contrario. Compran caro y luego venden barato. Quiero decir que no tienen la intención de hacer esto, pero cuando los tiempos se ponen difíciles, el miedo, la incertidumbre, la duda, simplemente los asusta y los saca del mercado. Pero como dirían personas como Warren Buffett, Charlie Munger, Monish Bryant, Guy Spear, Phil Tan y todos estos otros, cuando el mercado está muy bajo, ese es el mejor momento para invertir cuanto más bajo sea el punto de entrada. Mejor escuche esto. Somos un comprador neto de acciones a lo largo del tiempo. ¿Y quién no preferiría comprarlas a un precio más bajo que a un precio más alto? La gente es realmente extraña en eso. Quiero decir, como la mayoría de las personas, la mayoría de sus oyentes son ahorradores y deberían querer que el mercado de valores baje. Deberían comprar a un precio más bajo, pero tienen la sensación de que se sienten mejor cuando las acciones suben. Es un fenómeno realmente interesante y lo principal que causa esta psicología retrógrada es que la mayoría de las personas no tienen objetivos de inversión claros y no se han comprometido con un horizonte de tiempo de inversión a largo plazo. Por lo que cuando las noticias son malas y llega la recesión, en lugar de aprovechar esta gran oportunidad, simplemente huyen de la posibilidad del dolor a corto plazo. Pero eso en realidad es una estrategia terrible. Mire esto. Esta es la historia del mercado alcista y bajista de Estados Unidos desde 1926. Los mercados alcistas están en azul, los mercados bajistas están en naranja, y las recesiones son las mejores barras en ese momento. Desde 1926 hubo 15 recesiones y 11 mercados bajistas, 12 si se agrega la caída de 2020. Los mercados bajistas duraron un total de 14,7 años y, además, tiene 75,4 años en los que el mercado estaba en una carrera alcista. Piense en lo aterrador que es eso. Los eventos finales ocurren con muy poca frecuencia, y como puede ver, si tiene el estómago para ir contra la corriente e invertir durante estos periodos, a menudo es muy bien recompensado. Solo eche un vistazo a estos rendimientos que surgieron de la gran depresión. 4,4 años después del próximo mercado bajista, hizo 43 en 1,8 años, 210 en 4,1 años, 908 en 14,8 años y la tendencia continúa. Estaba en el punto más bajo de cada uno de los mercados bajistas, más grandes de la historia reciente. Esto es lo que habría devuelto solo 12 meses después, 20, 30, 40, 50%. Ahora, mientras que es imposible elegir perfectamente el fondo del mercado y, en realidad, es probable que no obtenga exactamente esos rendimientos, le muestra cuán grande puede ser la oportunidad de un mercado bajista. Por ejemplo, si invirtió en el pico del mercado, antes de la caída encubierta de 2020, habría ganado alrededor del 9% en su dinero, pero, si decidiera invertir en el mínimo del mercado, que fue solo unas semanas más tarde, entonces estaría arriba de un 60%. Esa es la diferencia que puede hacer su punto de entrada. Y recuerde que estas grandes caídas son muy infrecuentes, 14,7 años de mercados bajistas y 75,4 años de carreras alcistas. Estos momentos para digerir un poco del dolor por ganancias a largo plazo son en realidad muy raros. Está bien, tiene sentido, las recesiones son grandes oportunidades, pero, ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad como inversionista, sin cometer un gran error? Bueno, el primer paso es mantenerse al día con lo que sucede en el mercado, para que sepa cuándo están disponibles estas oportunidades. Y luego, el segundo paso es ejecutar su estrategia correctamente, ya sea inversión pasiva o activa. Pero primero, asegúrese de que le dé me gusta a este video, y suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Porque mi objetivo es convertirlo en un mejor inversor. El primer paso es definitivamente mantenerse actualizado, pero el paso dos es fundamental, para ejecutar su inversión estratégica correctamente cuando ve la agitación en los mercados. Ya que sabemos que hay dos formas principales de invertir a largo plazo, o bien el costo promedio en dólares, o bien la inversión de valor a largo plazo al estilo de Warren Buffett. Y para la mayoría de las personas que sabe que van a elegir el primero, van a elegir el costo promedio en dólares. Y para aquellos que no saben qué es el costo promedio en dólares, es muy simple tomar su dinero y diversificarlo en toda la bolsa de valores, a través de algo así como un espía de fondos indexados. Por ejemplo, el S&P 500 clásico es el fondo indexado y es el fondo indexado más grande del mundo, por lo que eligen una inversión de seguimiento del mercado, y luego, a partir de ahí los inversores invertirán la misma cantidad en esa inversión de seguimiento del mercado, en intervalos de tiempo regulares, como 2.000 dólares cada seis meses o algo así. Y su dinero, a través de ese fondo indexado, se divide en todo el mercado, por lo que esta estrategia realmente está diseñada para eliminar toda la emoción de invertir. Pero aún así, le brinda la recompensa del rendimiento a largo plazo del mercado, que es de aproximadamente 10 anuales para el S&P 500. Pero obviamente, no tiene que hacer nada, como preocuparse por sus inversiones, leer informes anuales y, por supuesto, al valor nominal, esta estrategia no lo hace. Suena como si estuviera cronometrando el mercado, y específicamente aprovechando la increíble oportunidad que es una caída del mercado de valores. Pero en realidad, lo está haciendo. Porque aquí está la cosa, cuando el mercado de valores está muy alto, que 2.000 dólares no van a comprar tantas acciones. El 9 de octubre de 2007, 2.000 dólares les trajeron 12.78 acciones espía. Pero un año después, el mercado estaba cayendo en picado. Sus 2.000 dólares le trajeron 20.5 acciones. Es genial. Naturalmente, comprará una pila más de acciones cuando el precio sea más bajo, y mucho menos cuando sea más alto. Pero no ha tenido que cambiar nada en sus hábitos de inversión, así que me gusta mucho el costo promedio en dólares, y esa es la forma real en que los inversores pasivos aprovechan la oportunidad que es una gran caída del mercado, simplemente haciendo lo que siempre han hecho. Pero más allá de la inversión pasiva, a muchos inversores les gusta tener un mayor control sobre sus carteras, y optan más por un estilo Warren Buffett. Enfocado en comprar empresas individuales, que entienden que tienen fuertes ventajas competitivas, tienen equipos de gestión talentosos y, por supuesto, están en el margen de seguridad de precios. Ahora, no voy a repasar toda la estrategia en este video, ya que tomaría bastante tiempo, de hecho, tomaría alrededor de 8 horas, porque ese es exactamente el tema de la introducción al análisis de acciones. Pero una cosa que quería tocar en este video es, ¿cómo esos inversores activos pueden asegurarse de que no se equivoquen? ¿Al invertir en este momento económico turbulento? Y lo primero que tenemos que pensar es, lo que realmente está sucediendo en este momento está causando que las empresas sufran. Y en este momento los principales problemas son, la alta inflación y el aumento de las tasas de interés. Lo que significa que los costos son más altos, la deuda es más costosa de pagar y los consumidores gastan menos. Entonces, ¿cómo puede estar seguro que una empresa podrá participar en un entorno como ese? En primer lugar, la empresa que está buscando debe tener poder de aprobación de precios. Hemos hablado de esto últimamente, y poder de fijación de precios significa que han logrado una posición competitiva en la que pueden aumentar los precios y no sufrir una caída en las ventas. Por ejemplo, en este momento, muchas empresas tienen que reducir sus precios, porque los consumidores gastan menos en artículos discrecionales. Pero, por otro lado, empresas como Coca-Cola, tiene ventajas competitivas tan fuertes, que son capaces de subir los precios sin sufrir una gran caída en las ventas. De hecho, en el segundo trimestre aumentan sus ventas de bebidas en un 8%, y concentran las ventas en un 4% a pesar de subir los precios. Y esta característica es crucial al éxito durante un periodo inflacionario. A medida que aumentan los costos de Coca-Cola, pueden transferir fácilmente esos costos a los clientes, y ellos mismos no sufren efectos negativos, por lo que esa es la característica principal que combate la inflación. Pero el otro gran factor a considerar en este momento es el aumento de las tasas de interés. Y, por supuesto, la principal consecuencia del aumento de las tasas de interés es que la renovación de la deuda se vuelve más costosa. Por lo tanto, la mejor manera de asegurarse de que su negocio se mantenga bien durante este tiempo es asegurarse de que tengan deudas mínimas. Por ejemplo, Google tiene más efectivo que deuda. Su relación de deuda a capital es solo un 0,05% minúsculo. Ganan más intereses de lo que pagan. Meta es aún mejor. No tienen ninguna deuda, ya que Peter Lynch diría que es muy difícil cerrar el negocio si no le deben nada a nadie. Tampoco o ninguna deuda es esencial y, finalmente, una consideración más general es, simplemente, pensar en el negocio modelo. Pregúntese si este modelo de negocio se mantiene bien en tiempos económicos turbulentos. Por ejemplo, las tiendas de comestibles suelen tener un rendimiento superior en las recesiones, porque, obviamente, las personas no pueden dejar de comprar lo esencial. Las compañías de seguros no van a dejar de pagar el seguro de la casa o el automóvil, solo porque sabe que son un poco más estrictos con el dinero en efectivo. Pero, por otro lado, a medida que aumentan las tarifas y los consumidores tienen menos para gastar, sabe que las compañías de viajes podrían sufrir. Las vacaciones, los planes pueden tirarse por la ventana, ya que el costo de vida consume más ingresos discrecionales, por lo que hay múltiples factores a considerar. Pero, para los inversionistas activos, vale la pena pensar en los modelos comerciales que fijan los precios de la hora de energía y los niveles de deuda. Y luego, para los inversionistas pasivos, simplemente seguir adelante. Manténganse fuertes y continúen por mucho tiempo. Es por eso que las recesiones presentan oportunidades tan grandes y, con suerte, este video los arma con el conocimiento para aprovechar al máximo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y da like para saber si este contenido está interesándote. Además, deja en comentarios tu opinión sobre lo que hemos estado hablando. Gracias y nos vemos en el próximo video.